La Nueva Orquesta Solidera Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismorreo del barrio a ella le encanta Y todo lo riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Música Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismorreo del barrio a ella le encanta Y todo lo riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Música ¿Dónde están? Música 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 Cuando todos la ven se vuelven locos Música Y empiezan a venderle sus piropos Cuando un chavo se lanza a hablar de amores Ya se empieza a reír la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Música 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 Escandalosa, escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Música 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 Gracias por ver el video.